¡A dónde se va! ¡Hay que poner un poquito más de huevo! ¡Y todos juntos la vuelta vamos a dar! ¡A vos los pichos no les vayas de la pistada! ¡De la pistada que te siga a dónde se va! ¡Hay que poner un poquito más de huevo! ¡Y todos juntos la vuelta vamos a dar!